A mi canal, ahora les traigo un video de como enchinar mis guenias So, he tenido muchos comentarios de que quieren saber como me enchino el pelo So decidí hacerles un video Y por supuesto voy a andar usando mi enchinadora que es 6 en 1 Y son 6 diferentes enchinadoras que vienen, que se conectan a la base Y puedes usarla para pelo chiquito, para diferentes Como pueden ver aquí, y pondré un código abajo porque quieren agarrar un descuento Y el link donde lo pueden conseguir Y vamos a empezar a enchinar el pelo Como miran, tengo ya puestas mis extensiones Y las extensiones son de Bellamy también Esas de Lily Pelo, son 260 gramos Cuando comiencen a usar extensiones, asegúrense de agarrar que tengan los más gramos Porque entre menos son delgaditas y estas son 260 So, pueden ver, está bien el pelo So, vamos a comenzar a enchinar Quiero comenzar primero a enchinar las partes de abajo He visto que mucha gente se parte el pelo a la mitad Y empieza a enchinar el pelo así Pero yo a veces lo hago y a veces no Vamos a ver que se me antoja hacer ahorita Y vamos a empezar a enchinar el pelo Y vamos a usar el número 25 Así se mira este, ya está caliente Lo tengo en el setting más caliente que lo pueda tener Y así se mira la color ¡Gracias! 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 Enchiné esta parte Y como vieron en el video, lo enchiné Que salieran los chinos fuera de mi carasol Puse mi curling wand hacia abajo Y empecé a enchinar así So, de este lado vamos a empezar y a hacer lo mismo Y lo vamos a enchinar fuera de la cara ¡Gracias! Y ya está 어디 Кíbe Y ya está Lo hacemos Perfecto Chau ¡Gracias! Prepия Todos 120 Submarino Far y me gusta de sacaron que no dejan las las los chinos muy apretados me gustan así de flojitos vamos a empezar con la parte de arriba y pueden ver es lo que tengo más, ya está enchinado de ayer pero lo voy a volver a enchinar otra vez y ya está, ya está, ya está, ya está ya está, ya está ya está, ya está ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está, ya está ya está, ya está, ya está ya está, ya está este es el resultado, espero que les haya gustado pondré el link abajo para que consigan un descuento en la enchinadora y eso es lo que se miran las enchinadas de mi pelito espero que les haya gustado y se me cuidan mucho, las quiero mucho y hasta la próxima, bye